Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en la colonia Rosa Borunda, aquí en el puerto de Veracruz, donde hay un fuerte operativo por parte de las diferentes corporaciones policiales y bueno, pues es que vecinos ya hartos, cansados, hasta la, ya sabrán que, pues decidieron unirse y detener a una bandita, bueno, detuvieron a dos de una bandita de los llamados Durazos, no sé si en las redes sociales ustedes recuerden que han sido exhibidos en varias ocasiones cometiendo robos, asaltos y que, bueno, pues se vienen a esconder aquí en esta colonia, bueno, pues hicieron de las suyas hace rato, agredieron a un señor a machetazos, ahora a una menor de edad, a una señora y bueno, pues los vecinos, les repito, de aquí de la colonia Rosa Borunda en el puerto de Veracruz, pues ya se cansaron y decidieron actuar, llamaron a las autoridades para pedir el apoyo y bueno, es por eso que también están, ellos detuvieron, los vecinos detuvieron a dos y los entregaron a los oficiales de la Secretaría de Marina, Policía Naval, Policía Estatal y Municipal que se encuentran en el lugar, aquí tenemos una de las agravidas que nos va a dar la versión de lo que sucedió aquí, cuéntenos señora, ¿qué fue lo que pasó? Mire, lo que pasa es que hace como acerca de 5 o 6 de la tarde agredieron a un vecino, entonces nosotros por estar prácticamente viendo, nos amenazaron que nosotros no le aclaráramos nada, entonces venía yo pasando en la moto con mi pareja y los chamacos como se esconden en el monte y se han acostumbrado a robar y agredir a la gente que pasa porque eso es lo que hacen, nos aventaron una piedra, nos tiraron de la moto y de ahí como nos defendimos prácticamente, o sea, pues ya estamos cansados, esos chamacos son reconocidos, o sea, los durazos todo el tiempo han buscado problemas aquí y pues mi pareja se defendió y o sea, arrepelimos la agresión, se podría decir, ¿no? Entonces ya ahí le pegaron a una niña menor de edad, ya fue que a mi sobrina política le dieron un pedradón en la cara y a mí uno en el brazo, en el pie, a mi hermana uno en el pecho y ya vinieron todos sus familiares a chinearnos a la casa, o sea, si no nos hubiéramos defendido o no hubiéramos llamado a las autoridades, nos hubieran agarrado, o sea, nos hubieran matado aquí dentro y aparte de que estamos cansados, todo el tiempo nos amenazan que ellos tienen parientes y que ellos tienen conocidos y pues por eso las autoridades dicen que no les hacen nada, o sea, ya estamos cansados, si ustedes juntamos firmas aquí, toda la colonia está cansada de tantos robos que dan esos chamacos, o sea, hay muchos, muchos vecinos que están dispuestos a declarar en contra de ellos. Se han exhibido en las redes sociales robando y todo el cáncer. O sea, hay videos de ellos en el fraccionamiento de Laguna Real donde roban a una señora, donde hay denuncias de ellos y las autoridades, pues, como dicen, ser menores de edad de ellos. Pero no lo son. Pero no lo son, no lo son porque yo tengo un muchachito de 18 años cumplido en septiembre y cuando yo llegué a esta colonia ellos ya eran los frijolitos, o sea, ya eran, y al señor Raúl, el señor está internado en el regional, agredido, macheteado y hay pruebas de cómo lo estaban agrediendo y nosotros la impotencia de no poder hacer nada. A él que le querían robar. Sí, como nosotros somos testigos de la agresión, nos agredieron a nosotros porque sabían que tengo el video y tengo el video para mostrarlo. Ya todos los vecinos hasta la hora de ellos. Ya todos los vecinos estamos cansados, queremos que la autoridad haga algo para que esa familia, si no responden los hijos, que justifiquen que son menor de edad, entonces los padres. Porque si hay, si hay para que se haga justicia contra esos chamacos. ¿Y la familia de ellos qué dice? Pues la familia dice, su mamá habla maravillas de sus hijos, como toda madre, lo entiendo, sí, pero la madre no puede estar solapando todo el tiempo a los hijos. ¿Por qué? Porque han robado a personas de la tercera edad, han asaltado niños de la preparatoria, niños que se bajan de los camiones, hay robos en camionetas, robo a casa habitación, traen arma blanca, traen armas. ¿Cuántos son ellos? Son tres. ¿Y ahorita cuántos detuvieron ustedes? A dos, anda uno huyendo. Uno que le dicen, se llama Yair, el otro se llama Gerardo y el otro se llama Beto. ¿Cuáles son los detenidos? Beto y Gerardo. Entonces pues, queremos que las autoridades hagan algo y si no pues, que nos digan a qué autoridad tenemos que dirigirnos para que haya algo, porque ya nos cansamos, o sea, ya la gente se cansó y si no pues, o sea, que nos digan a dónde, a dónde hay que ir. ¿Han sido detenidos ellos en otras ocasiones? No, desgraciadamente cada que venía la autoridad, ellos son tan, se escondían, se metían a su casa y como la autoridad siempre lo ha dicho y es respetable, que ellos no pueden meterse a un domicilio, o sea, por eso es que no, pero ahorita como la agresión fue aquí público y nos tocó la oportunidad entre los vecinos a agarrarlo, pues eso la autoridad ya los pudo detener. Ok. Porque ya todo fue aquí en la calle. ¿Y qué les dicen los policías? Pues los policías dicen que sí van a proceder porque hay una niña agredida. Es menor de edad. Es menor de edad, tiene 16 y hay un señor en el regional ahorita. Hace rato, ¿no? Sí, hace ratito, también agredidos con machete, con ellos y le dieron creo que un garrotazo al señor. ¿Qué colonia es aquí, perdón? Rosa Borunda. Entonces todos los vecinos ya se cansaron y ya actuaron, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Hay denuncias también nos decían? De hecho hay denuncias, de hecho tenemos papeles de denuncias que se le han hecho a ellos, la señora del fraccionamiento de Laguna Real también tiene denuncias y tiene videos de las veces que han asaltado casas, o sea, como ella tiene cámaras ahí, salen los chamacos donde están robando. Sí, han sido exhibidos hasta robando camionetas. Ah, bueno, ya ves que se hicieron famosos robándose una penca de plátanos, así ya empezaron. Bueno, desde ahí la mamá no hizo nada. Después robaron a una señora ya de la tercera edad, pues la señora como está enferma del azúcar, no pudo hacer nada, la robaron, a su hijo la apuñalearon y pues así viceversa. Oigan, nos dicen que hubo disparos aquí, no. Ellos a la noche de ayer fueron a tirar disparos a la orilla de la carretera. O sea, andan armados hasta también. Sí, andan armados porque hay vecinos de testigos donde ellos dispararon. Ahorita los paramédicos vienen a atender a la niña. A atender a la niña, porque la niña es en la mera frente. ¿En la mera? En la frente del lado derecho. Ok. Casi cerca del ojo. Gracias, eh. Sí. Pues ya escucharon ahí la situación aquí en la colonia Rosa Borunda, los vecinos ya cansados, y hemos visto esta situación en diversas colonias de aquí de la zona conurbada, donde ya los ciudadanos pues se cansan y hacen justicia pues por su propia mano. Y aquí pues pasó lo mismo, ¿no? Lograron detener a dos de ellos, los entregaron a los policías. Ellos comentan que ya son mayores de edad. Y bueno, pues aquí los oficiales de la policía naval pues ya los tienen intervenidos. Son dos de estos jóvenes, de esta bandita conocida como Los Durazos, que han sido exhibidos en repetidas ocasiones a través de redes sociales. Han sido grabados robando mercancía, mercancía, camionetas que están estacionadas, que van andando. Incluso se hicieron famosos por una donde se roban unos plátanos en una camioneta que va circulando. Se meten a robar las tiendas, a casa habitación, han sido también exhibidos asaltando. Y bueno, pues en diversos, diversos delitos. Y ahorita, pues hoy, la tarde hoy agredieron a un vecino a machetazos y posteriormente a una menor. Y es por eso que ya están aquí intervenidos por los elementos de la Secretaría de Marina. Que los van a poner a disposición, al parecer, de la Fiscalía, ya que hay demasiadas denuncias. Y aparte, pues hay una menor lesionada por estos sujetos. Una menor de 16 años. Dicen, pues se decía que ellos también son menores de edad, pero, pues los vecinos dicen que no. Que ya son, que ya están grandes. Y bueno, pues ahí están detenidos. Los dos, dos de tres, el otro logró huir. Y pues que según sus familiares, no hacen nada con ellos. Y todavía se unen a amedrentarlos. Pues ahí están, intervenidos ya. Allá están los paramédicos. Van a atender a la joven que tiene una lesión en la cabeza. Aquí están los dos detenidos. Que fueron detenidos por los vecinos y entregados a las autoridades que llegaron de inmediato. Llegaron a recibir la alerta. Pues llegaron en auxilio de los vecinos. Y ahí está la detención de dos de ellos. Ahora esperemos que no salgan. Ya los agraviados van a acudir a denunciar. Otra denuncia más. Ahí está. Pues ya van a ser posiblemente puestos a disposición de la fiscalía. Van a ver la situación jurídica de estos dos, de estos dos pues angelitos, ¿no? Que ya han hecho de las suyas. Y tenían cansados a los vecinos de aquí de la colonia Rosa Borunda. Y no nada más de aquí, ¿eh? Me imagino que en los alrededores. Hay quienes estén viendo la transmisión. Y hayan sido víctimas de estos sujetos. Pues ahí van a salir más, ¿no? Entonces, no nada más de aquí de la colonia. Sino de los alrededores también. Porque son señalados de cometer robos a negocios. Robos a casa habitación. Robos de vehículos, supuestamente. Y asaltos a transeúntes. Posiblemente estas personas, estos chamacos hayan sido también los responsables de varios robos a casa habitación. Aquí en la colonia, en el fraccionamiento Laguna Real. Que está pegado aquí a la Rosa Borunda. La Rosa Borunda está en la entrada. Y a un lado está Laguna Real. ¿Cuántos robos no han ocurrido en ese fraccionamiento? Y bueno, pues posiblemente sean estos. Esta bandita, ¿no? De los durazos. Pues ahí están. Ya intervenidos. Gracias a los vecinos y a los oficiales. Y van a ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Esta es la movilización por parte de las diferentes corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja. Dándole los primeros auxilios a la menor de 16 años. Que resultó con una lesión en la frente, en la cabeza. Tras ser agredido a pedradas por uno de estos sujetos. De estos delincuentes. Que además hace rato también agredieron a un señor. El cual fue llevado a un hospital por paramédicos. Y pues varios vecinos, como ustedes escuchan. No habían hecho nada porque tenían miedo de esta bandita. Pero pues hoy, tarde de este viernes, cansados. Ya dijeron basta. Y se unieron y fueron a sacarlos. Y entregarlos a las autoridades. Pues allá está la menor. Está siendo atendida. Por los paramédicos. No la enfocamos porque es menor de edad. Pero sí tiene una lesión bastante grande en la frente. Y vean, ahí está la movilización por parte de los oficiales. Que llegaron al auxilio de aquí de los vecinos de la colonia Rosa Borunda. Pues les repito para quienes apenas se acaban de conectar. Estamos en la colonia Rosa Borunda. Aquí en el puerto de Veracruz. Donde pues vecinos, cansados, hartos. Ya se unieron. Dejaron el miedo atrás. Y lograron detener a dos de tres sujetos que se la pasan. Que son señalados de cometer asaltos y robos en la zona. Esta tarde agredieron a un vecino. Para asaltarlo. Y posteriormente a una jovencita la hirieron a Pedradas. La cual está siendo atendida por los paramédicos. Y bueno pues ahí también a una pareja que venía en una moto. Los vecinos se cansaron. Fueron tras de ellos. Y lograron detener a dos de tres. De esta bandita. Pues conocidos como los Durazo. Que pues han sido exhibidos en diferentes ocasiones. Robando y asaltando. Y que supuestamente pues la familia. Siempre amedrenta a los vecinos. Y es por eso que no les hacía nada. Cuando llegaban los policías. Simplemente se metían a sus casas. Y ya. No pasaba mayores. Pero comentan que hay varias denuncias. Y bueno aquí vemos. Pues no sabemos si es la mamá. O no sabemos lo que es. Que nos está mirando feo. Pero bueno. Ahí está. Ahí está la información. Ya van a ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Vamos a preguntarle a la señora. A ver si quiere dar. Bueno ya se va para allá. Y bueno pues supuestamente. Les decía. Los vecinos dicen que siempre se las pasaban amedrentándolos. Que tenían conectes importantes. Y que. Y que los iban. Les iba a ir mal a los vecinos. Y los denunciaban y todo. Y bueno pues esta tarde. Se cansaron. Y decidieron actuar. Señora usted es la mamá de ellos. Sí. Nos quiere dar su versión. Sí señor. Ok. Yo la voy a dar. Pues a ver ahorita. Cuéntenos. Cuál es la situación que pasa. Mire señor. Yo estaba en mi casa. Ajá. Me fueron a avisar. Que viniera yo para acá. Porque le estaban pegando a mis hijos. Yo vine. Se lo juro ante Dios que vine. Y le dije a la señora. Señores por favor. Porque estaban aventando piedras. Ajá. Y todos aquellos tenían machetes. Tanto mis hijos. Porque es la verdad. Mis hijos también tenían sus machetes y sus piedras. Y los señores de ahí también. Yo hablé con la mamá. Y les dije que calmaran a sus hijos. La señora agarró y me dijo. Ahorita si vas a llorar. Lágrimas de sangre. Y ponte abusada. Porque ahorita va a venir lo de la gente. Y se la van a llevar. Tinche vieja. Ahora si va a llorar. Yo le dije. Yo no quiero problemas. No quiero problemas. Porque a veces dicen. Es que los chamacos. No sé. Es que son bien pesados. Son bien groseros. No. Es conforme. La persona le hable. Si le empiezan a decir. Ay. Tinche chamaco. O sea. ¿Cómo? Pero si le dicen. Oye hijo. No hagas esto. Esto. Yo traté de decir. Pero ellos no me hicieron caso. ¿Los tres son sus hijos? Los dos que están ahí. El otro no. ¿Cuál? Dicen que hay otro que se fue. No. Mi hijo es Jair. Oigan. Lo señalan de. De asaltar y robar. Eso es mentira. Hablan de asaltar. Todos son rateros. Y lo que hablan ellos de ahí. Que hablan de los rateros también. Ahorita ya dicen que no son rateros. Pero también. La verdad. Sinceramente. Varios de aquí son rateros. Pero siempre. Como mis hijos no se dejan. Siempre dicen. Los duracitos. O los frijolitos fueron ellos. Ellos fueron los rateros. Mentira el señor. Hay varios que son rateros. Pero siempre a mis hijos. Porque como no se dejan. Como ahorita. Esto. El chamaquito ese. Llegó de trabajo. Le echó bronca a mi hijo. Y se agarraron. Y ahí. Y en vez de que los papás. Como padres que son. Oye hijo. No. Habitar. ¿Por qué? Porque se pueden lastimar. O como ahorita la muchacha. Que le rompieron la cabeza. A mí. Mire señor. Mire. Mire como me dejaron. La chichi llena de sangre. Del pedradón que me pegaron. Pero pues. Yo por querer meter. Mi hijo me decía. Hasta la vía. Pero yo. Para calmar a los señores. Que se calmaran. Que calmaran con sus hijos. Pero no lo hicieron. Y ya después. Pensamos. Vimos a los marinos. Le digo a mi esposa. A lo mejor ahorita. Vengan a decirnos algo. No. Nos dijeron. Cuando ya. Oí que los gritos. Tienen a tu hijo. Le están pegando. Y pues nosotros venimos. Y estos con piedras. Y aquellos con piedras. Ni uno de los dos. Se querían calmar. Yo soy mujer. Yo quería calmar a uno. Y a otro. Pero cada quien como hombre. Se querían. Ahorita. Ahorita. ¿Por qué delitos se los llevan a ellos? Ahorita. Supuestamente. Porque la muchacha. Que te digo. Que se empezaron a pelear. A una le pegaron una pebrada. A una muchachita. Y ya la muchachita. Con su amigo Gerardo. Que él fue. Por eso. Pero ya ahorita. La señora esa. Que dice que tiene videos. Que mis hijos son bien rateros. Que esto. Todos los de aquí. Hasta sus mismos hijos. Son rateros. Pero nadie va a decir. Ay. Mi hijo son rateros. Porque yo no puedo decir. Que mis hijos son santos. Porque son canijos. No se saben dejar. Ok. Y hasta ahí. Pero nosotros no son eso. Primero hay que conocer a las personas. Para ver en verdad. La gente dice. La gente. Muchos juzgan. Pero no conocen. En verdad. La vida de las personas. Ok. ¿Se llama Gerardo? ¿Qué es su hijo? Muchas gracias. Mi hijo se llama Gerardo. Pues ahí está la versión de la mamá. ¿Son los dos sus hijos? ¿O nada más uno? Ellos son mis hijos. Ah. Los dos. Ok. Bueno. Pues la mamá de los dos detenidos. Esa es la versión. Pues hay que darle voz a ambas partes. Ahí está. Que ella. Pues dice que no. Y pues ahí está la versión de. De los agraviados. Y pues también. ¿No? Ahí. Este. A través de las redes sociales. Pues han sido captados. En diferentes ocasiones. Pero bueno. Pues ahí están. Las dos versiones. Van a ser puestos. A disposición. De la autoridad correspondiente. Les repito. Esto es aquí. En la colonia Rosa Borunda. En el puerto de Veracruz. Y allá están los paramédicos. Todavía. Revisando. Las lesiones de la menor. Para ver si la trasladan. O no. A un hospital. Para su atención médica. Pues muchas gracias a todos. Por conectarte. Conectarse. No se olviden de compartir. Para que llegue a más personas. Y estén enteradas. De lo que sucede. Aquí en el puerto de Veracruz. Zona conurbada. Gracias por sus comentarios. Por sus reportes. A través de WhatsApp. 22 91 17 23 44. Saludos. Seguimos al pendiente. Buenas noches a todos. Gracias.